treinta y nueve minutos, ya como en casa se está con nosotros. Hoy hablamos de los mitos del gimnasio. ¿Cómo está ya? Como buenas tardes. ¿Cómo estás? Este ¿Cómo está señora? Señorita. Señorita, todavía soy soltera. Sí. Mi estado civil es soltera. Sí. ¿Cuáles son los mitos que rondan el gimnasio? Por ejemplo, ¿Puedo yo comer? Ya puntual. ¿Puedo yo comer, darme un atracón? No, 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 no. En un buffet criollo, tomarme tres vasos de vino, comer todos los postres de la mesa, y al día siguiente levantarme rapidito y hacer hora y media de cardio o dos horas y lo quemo. ¿Eso es verdad? O sea, puedes hacer todo lo que has dicho. Ajá. O sea, puedes hacerlo. Al día siguiente puedes ir al gimnasio. Dos horas. Dos horas. O sea, la maquinita te dijo Mónica, señorita Mónica Cabrejos. Este. Ha quemado ochocientas calorías. Ha quemado mil doscientas calorías. No, ha quemado cien calorías más de lo que comió la noche anterior. Pero eso no significa que has consumido, que tu cuerpo ha consumido lo que ya habías comido el día anterior. ¿Por qué? Porque lo que comiste el día anterior ya se guardó, ya se almacenó. Está ahí en tu cinturita, en la cadera, en los brazos, en la espalda, como grasita. Y eso no es lo primero que consume el cuerpo cuando tú haces una rutina de ejercicios. A ti, que me estás escuchando, que te subes a la máquina y dices vamos a hacer ejercicios, subes. Cien calorías, ya quemé un pan. Dos cientas, ya van dos panes. Olvídate, lo que está quemando ahí, lo único que está quemando ahí es el azúcar que está en la sangre en ese momento. Y cuando se acaba, cuando te sientes agotado, cuando te sientes cansado, tu hígado libera más azúcar para que puedas estar estable y de esa forma tu cuerpo empieza a consumir, pero no la grasa, no la grasa que está almacenada, no el tacu-tacu que te comiste la noche anterior, no el, no la dos copas de vino calentada. ¿Qué más le pones tú? ¿A qué al calentar? Al vino. ¿Calientas el vino? No, el whisky es el que calienta. No, el vino caliente, vino caliente, claro, con cascarita de naranja y canela. Para el frío. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Corremos antes de ir a comer? Porque de todas maneras voy a ir a comer, o sea, si voy a ir a comer. Escúchame, no le hagas caso a la máquina, la máquina, la máquina lo único que te dice es la actividad física que estás teniendo y en teoría, en teoría, lo que puedas estar consumiendo, pero del azúcar que está en la sangre. Cuando tú te sacas una muestra de azúcar, te saca la glucosa, de muestra de sangre, perdón, te saca la glucosa o el azúcar que está en ese momento en la sangre, no el azúcar que está almacenada, o no la grasa, perdón, que está almacenada en tu cuerpo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué hacemos? No, ya no, ya no, ya no haz nada. Ya fue. Ya fue, y simplemente tengo una rutina ordenada en lo que te queda del día y un par de días más para que tu cuerpo vaya. Equilibres, equilibres lo que estás. Exacto. ¿Y qué pasa? Mira, cuando vas al gimnasio, el error más clásico es justamente el que tú has mencionado, ¿no? El que piensas que vas a quemar la juerga de la noche anterior, pero eso no es verdad. ¿Qué pasa cuando terminas de hacer tu rutina de gimnasio? Muchos agarran sus, su, su, este, sus proteína, su shot de proteína, o sea, tampoco es tan cierto, tampoco es tan cierto. Es verdad que la, que los músculos están como que sedientos de, 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 de nutrientes, pero no es que vaya directamente este shot de proteína al músculo acá, a los bíceps, a los tríceps, o el abdomen, o sea, no va directamente ahí. No es que, no es que, o sea, no es tan mágica la cosa. Te pregunto yo, los famosos quemadores, aceleradores de metabolismo, ¿eso funciona o no funciona? Los quemadores. Con cardio. Los quemadores o los aceleradores, ¿qué es lo que tienen? Tienen una alta concentración de cafeína, una alta concentración de cafeína, esa sensación de calor que tú sientes cuando consumes estos quemadores es porque la cafeína está, tu corazón está latiendo a mil por hora. Y no solamente está latiendo tu corazón a mil por hora, sino que todo tu cuerpo, hay una, hay una vasodilatación de todo, del sistema linfático, tus, tus arterias están dilatadas y este, es esta sensación de calor que tú sientes y no es que estés quemando algo, sino que se está irrigando mucho mejor tu cuerpo. Pero, y si a eso tú le, tú le adicionas una rutina de ejercicio, o sea, puede darte un paro cardíaco, y ahí quedas. Cuando uno suda mucho, ¿significa que está bajando grasa? Cuando sudas mucho, Mónica, cuando sudas mucho, te pones tu faja, estas fajas térmicas, ¿sí? Estas fajas térmicas. O te embalas con el microfilm ese de plástico, con una chapana. Con eso, con eso sudas más. Sí, claro. Claro, o sea, mira, sudas bastante con el microfilm, sudas bastante con estas fajitas azules o estas fajitas negras, sudas un montón, pero no bajas de peso pues. ¿Bajas grasa? No, tampoco. Lo único que haces es deshidratarte. Lo único que estás haciendo es ahí es deshidratar tu piel. Y a la larga te hace daño. Y además, la oxidación o el quemar grasas, cuando estás deshidratado, no funciona. Esto no va junto. O sea, si hay, no hay una buena hidratación, el quemar grasas se vuelve ineficiente. Así que, o sea, no solamente no solamente no te va a funcionar, sino que además te estás haciendo daño. O sea, esas famosas fajas que dicen, sí, mira cómo sudas, mira cómo tu cuerpo genera calor. Mentira. Lo que estás haciendo, bueno, sí estás sudando, pero no estás quemando grasa, no estás bajando medidas. Reduces en ese momento, pero al toque, al toque tu cuerpo, Mónica, tomas agua y lo recuperas. No te lo recuperas. ¿Cómo hacemos entonces para bajar medidas? Escucha, lo que tú tienes que hacer depende de lo que busques. Si tú quieres una, si tú quieres, si tú quieres quemar grasa, tienes que hacer una, tienes que hacer una rutina de respiración o de oxigenación. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a ayudar en este proceso de oxidación de grasas y tu cuerpo va a poder quemar grasas acompañado de una dieta adecuada para eso. Ojo, lo que va a ayudarte a bajar de peso, lo que va a ayudarte a bajar de peso es la buena alimentación y el ejercicio, el ejercicio para todos los que me están escuchando, el ejercicio es un adicional, es como el asesor, es como el presidente, es la dieta y el asesor de los buenos, de los buenos, es el ejercicio. O sea, va a ayudar, va a influenciar de alguna manera, de una manera positiva, pero no va a determinar que baja de peso, porque tú puedes hacer ejercicio y tener una pésima alimentación, no hacer cambios en la alimentación y tu peso no va a variar. O sea, ese es el gran error que se comete, siempre se piensa que haciendo ejercicio nada más y no cambiando los hábitos, uno puede tener o lograr objetivos. Una hora de spinning, una hora de baile, una hora de pesas, ¿qué es lo más recomendable? Una hora de caminata, ¿qué es lo más recomendable? Un peso, una hora de pilates. Ah. Una hora de pilates, una hora de yoga, o puedes hacer baile, que te estás oxigenando, si hiciste por la pura, si te levantaste cien kilos, este, eso te va a ayudar bastante a que tu cuerpo pueda. Pilates es muy bueno, modela, modela muchísimo. Sí, bastante, lo que hace es, lleva el oxígeno a todas las partes de tu cuerpo y hace que tu cuerpo pueda quemar grasa. A mí me siempre que hago pilates, después de hacer pilates, tengo una necesidad urgente de ir a hacer la pila. Claro, es que está drenando todo, tu cuerpo se está oxigenando, Mónica, o sea, el pilates es maravilloso, mucha gente no le tiene cariño porque dicen que es aburrido. Porque es despacio, el ejercicio es lento. No hay intensidad, no hay intensidad, no hay fuerza, entonces la gente lo que piensa es que mientras más fuerte, más resultados. Yo creo que no hay velocidad, yo creo que no hay velocidad, porque sí hay intensidad. No, no, pero me refiero al golpe fuerte. No es impacto, pues, no hay impacto. No, no hay impacto. Entonces pilates, yoga, para bajar de peso, baile. Pilates, yoga, baile, bicicleta, pero bicicleta suave, ¿no? O sea, te subes, caminadora también, caminadora, no corredora, caminadora, todo despacio. La idea es que el cuerpo se oxigene, o simplemente te sientas pues, te oxigenas. O sea, es una manera que te va a ayudar mucho más a levantar pesas para poder bajar de peso. Para tonificar. Para tonificar, ahí sí entramos a rutinas que son más musculares, más, más de peso, más de potencia, ¿no? Y ahí tienes que tener algo en claro, que si estás, si estás haciendo, estás levantando pesas, si estás haciendo rutinas de fuerza, tu alimentación tiene que cambiar y tienes que incrementar tu consumo de carnes, tu consumo de proteínas, los huevos, este, el queso, las carnes en general van a ser, va a ser lo primordial. O sea, si vas a empezar una rutina fuerte, incrementa entre un 30, un 50 por ciento más de lo que ya venías comiendo. Para que nos quede claro, sobre todo, a nosotras las mujeres que podemos, yo veo en las mañanas, alguien que entra desde las 8 de la mañana, salen las 12, ejercicio seguido, clase de localizado, full body, baile, stretching, y nunca baja de peso. Es, lo que pasa es que lo que tienes que hacer para bajar de peso tienes que empezar a oxigenar el cuerpo. Los ejercicios de oxigenación son pilates, yoga, baile, bicicleta, cycling suave y caminadora. Nada más, por el momento, nada más. O sea, no te esfuerces mucho. Ojo, este, si tú, tu masa muscular no está bien, tu masa muscular es muy débil, y tú empiezas a hacer una rutina de ejercicio de potencia, a cargar peso, el músculo se desgasta mucho más, pierdes mucho más, tú pierdes más masa muscular de la que ganas. Tiempo promedio que deberíamos estar en el gimnasio. El tiempo promedio que deberías hacer una actividad física es el tiempo que tu cuerpo te permita. O sea, no hay una norma. No, hay una gloria, hay una maría, pero no hay una norma. Hay el tiempo que me dé el reloj a mí, la verdad. El tiempo que me permita la chamba. Sí, es que es que va por ahí, ¿no? O sea, el tiempo que tu cuerpo permite, y bueno, si no tienes tiempo, bueno, sácale el jugo. Más bien, antes antes de 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 hacer una acotación acá, el tema con los rehidratantes. Los rehidratantes están formulados para personas que hacen ejercicio de competencia. Alto rendimiento. Alto rendimiento. O sea, yo creo que ni tú ni yo. No, yo he tenido, sí he tenido tiempos en que he hecho máster de baile, que he bailado tres horas seguidas. Claro, pero. Y necesitaba sobremanera rehidratarme. Pero, pero no es, no, o sea, no es el común de la gente que va al gimnasio. Bueno, no, pues no todos los días, tampoco no hago tres horas de baile. Mira, por ejemplo, a veces dicen, quiero un nutricionista deportivo, deportivo, quiero un nutricionista deportivo, y vas al gimnasio. No, estás yendo al gimnasio, o sea, no estás haciendo un deporte de de alta competencia para necesitar un nutricionista deportivo que sí, son de para determinadas áreas, así que. Muy bien, ya como casas, ¿Dónde te encontramos? Nada, encuentro, estamos en el Facebook, como ya como casas, o en el Instagram, como ya como casas oficial, y estoy acá con Mónica. Como ya como casas. Como ya como casas. Gracias, ya como no hay tiempo para más, cinco de la tarde, no se mueva de Capital, vine Carlos Jaldós a seguir con la programación, y un saludo para la Borlini, que nos esté escuchando. Llegó a Capital, Mónica Cabrejos. Tienes una cita con ella, de lunes a viernes.